Buenos días. Buenos días. 1 de agosto, por lo tanto, nos vamos. Bueno, ya nos hemos ido. Estamos llegando a INSA. Como esto es el principio del vídeo, pues lo explico. Luego ya igual cambia la cosa, porque ya sabéis, o algunos sabréis, que a veces las cosas nos roban una moto o algo y entonces el viaje se desvirtúa un poco. Pero la idea de este viaje es dar la vuelta al Adriático. O sea, ahora nos vamos a ir hacia Francia, claro, atravesamos los Pirineos, nos vamos a Italia, recorremos el norte de Italia, Venecia, entramos ya en Croacia y luego, pues nada, Bosnia, Montenegro, Kosovo, Macedonia, Albania y ahí cogemos un ferry hasta Bari en Italia y volvemos a subir por Italia. Por el Adriático y también por, iremos a Roma, Florencia, etcétera, lo típico, que nos gusta mucho pasar siempre por ahí. Pues nada, este es el plan. Así que vamos poco a poco y tenemos pocos puntos de visita, pero algunos tendremos. Ahora lo que nos vamos a dedicar es a saludar moteros. Hola, hola. Hola. ¿Belén nos saluda? Que he saludado, claro, que he saludado. Ay, bueno. Y ya está. ¿Qué? ¿Alguna cosa más? Nada, que hay ganas de viaje, ya está. Hola, pues venga, ya está todo dicho. Bueno, pues vamos a pasar a Francia. Es que es la primera vez que salimos al extranjero desde... Desde 2019. Cierto. Pues ya está, la fans. Hola. Ole. No te rías. No. Que empezamos a hablar francés, pero a la de ya. Ya está. ¿No? Claro. De eso te reías, ¿no? Claro, claro. Bueno, primera parada. A comer. Mírala. Ahí, a la sombra de los pinos. Estamos llegando a la gruta de Mazdacil, que es una gruta en la que la carretera pasa por medio. Así tipo la Cuebona, ahí en Asturias. Esta es un poco más grande. Menos espectacular, pero más grande. Pues esta es la gruta de Mazdacil. Pues nada, aquí sí que pasamos ahora por dentro de la gruta de Mazdacil. ¿Veis? Aquí está el... Ah, sí. La otra vez la pasamos en sentido contrario. Y ya está. Ya estamos. Actualicemos la situación. Estamos en Carcassonne. Son las... Seis y media. Cinco y media. Ah, sí. Es que he hecho así porque tengo el reloj en esta mano, claro. Y nos quedan dos horas y media para llegar a Montpellier, pasando por Narbonne, a ver la catedral y no sé qué, Mazdacil. O sea, que llegamos a las ocho. Estamos un poco cansados. Hace un calor de miedo. La decisión es, pasamos de la catedral de Narbonne y cogemos la autopista y para el hotel, a la duchita. O sea, Carcassonne está aquí. Aquí, pero no hacemos ni la foto, aunque. 40 grados, no todo. 38. Y en la de Narbonne. La tuya es más calurosa. Las rojas son mejores. La roja. El tope de la gama. La roja da más calor. O sea, y de toda la cité de Carcassonne nos vamos a quedar con la puerta de entrada. Con esto y un bizcocho hasta mañana en Montpellier, a la sur. Buenos días, pues estamos aquí en Montpellier. Hemos venido a ver este edificio, el Arbre Blanc. Está chulo. Bueno, pues nos vamos a Abadía de San Román, que es así troglodítica y escapada de la piedra y cosas de estas. André a la papel. Bueno, esta es la Abadía de San Román, excavada todo en la ropa. Está algo muy chulo. A ver, esto de la Abadía de San Román, está bien, está chulo, es curioso. Que no, que está bien, que hay que verla. Pero es cortito. Sí, a ver, solo es, lo bonito es la capilla, está abajo, ¿vale? O sea, cinco. Por eso se llama la Capilla de San Román, sino se llamaría el complejo. Se llama la Abadía. La Abadía, pues es que la Abadía es una de las cosas. Pero vamos a ver, por cinco euros y medio, me sale casi a euros el minuto, ¿eh? Bueno, claro, lo que pasa es que 10 minutos para llegar aquí andando. Y eso tendrían que restar, ¿eh? Pues estas son las rocas de los penitentes, la Roche de los Penitentes, o algo así. Así es como Montserrat en bajito. Estamos entrando en Sañón, un pueblecito así de la Provenza. No, 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 no. Ah, Belén que tenía que subir. Dice que desde ahí las vistas son mucho mejores. ¿Ves el pilar desde ahí? Toma, Yerta. Al final la niña se ha empeñado en subir. pues como su nombre indica estamos en cisteron 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 a ver dónde aparco yo aquí está lo más famoso de cisteron que es las formaciones tenemos a belén pasando calor y aquí la otra parte y ya contraluz ahí está la iglesia y claro bueno actualizamos situación es quien sepa eso temperatura agradable estábamos a 30 y muchos 35 y ahora estamos a 28 yo a 28 belén a 29 ahí detrás hace un poco más de calor el primer día en italia a ver que no hemos venido a turín a ver esto pero ya que estamos aquí estamos intentando ver la torre esta de la antena esta mole antoliniana o tal y hasta aquí hemos llegado estamos en ibrea y vamos a ver un castillo el castillo de ibrea claro que qué tal por italia observando los italianos aquí en ibrea buscando aparcamiento bueno y después de un rato de aparcar las motos y subir cuestas a ver el castillo de ibrea que es esto ahora ver qué nos explica por qué sólo vemos dos torres claro pero es que el otro está al otro lado cariño tú te has empeñado en subir a este lado bueno al otro lado alta una por qué porque esa torre se guardaba pólvora cayó un rayo a tomar viento van fanculo y entonces ahora tiene cuántas dos en lugar de tres que tampoco entiendo por qué tiene o ahora tendrá tres en lugar de cuatro luego pasa el cuadrado la otra está al otro lado y la otra es la que no se ve estamos en riceto de candelo cuesta para mí es la prima partúa capici capito estupendi estamos en riceto de candelo que es una especie como de amurallada pequeñita con callejuelas con casitas bueno esto es lo que han dejado así de aderno porque aquí ya no hay gente de mis hijos hay cuatro tiendas de circulantes está muy chulo muy chulo curioso diferente pues esto es el lago de Horta ¿qué tal? muy bien, ahora mismo me metía ¿en el agua? vete a saber lo que hay abajo pues así de transparente está el lago de Horta nota mental a ver si a la tercera va la vencida no venir al lago de Como en verano bueno, vaya lío hemos salido de Como, City estamos rodeando el lago para ir a Bellatio y ahora ya parece que esto despeja a ver, como se puede hacer tantas curvas en tanto tiempo a ver, Bellatio, ¿qué tal? te veo derrotada, eh a ver, ¿qué te pasa con la camiontera de Como? vale, primer trozo que a mí se me ha hecho una hora según Sergio es un trozo pequeño era N1, 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 N, N segundo trozo ¿o qué hago? ¿qué es eso? las marchas no da para más la moto por cierto a 105 grados que te sale así de cara a los ovarios o testículos sea el caso que yo para mí que ya se han dañado para el resto de su vida y siguiente el lado del cuerno que había que verlo porque era muy bonito que ya hemos pasado por el lago de Como pero ya hemos estado aquí otra vez N1, 2, 3 N1, 2, 3 Nen, n, n N1, 2, 3 N y ahora estamos en una parada de autobús a la sombra disfrutando ¿cuál es un vilagio? Pelagio Pelagio para coger el segundo cuerno si es que los cuernos nunca fueron buenos bueno Este es el santuario de Madonna de la corona. Está ahí colgado en la roca. ¿Qué pasa? Para venir a ver la basílica esta de la dona no sé qué, se recomienda otoño-invierno. Para que estos hables, en el caso de que sean de hoja caduca, dejen sacar la foto. Son de hoja caduca. Una horita subiendo escaleras y bajando. Y la carretera de subida es muy bonita, que es la misma que la de bajada, que es lo que estamos haciendo ahora. Este es el plátano más grande de Italia. Y al pueblo lo llaman plátano. Bueno, es un plátano. Es el mayor diámetro de tronco y mayor diámetro de la copa. O sea, será el plátano importante, digo yo. Fíjate, de toda Italia, ¿eh? ¿Toda Italia? O sea, tanto con el plátano, pues mira, aquí. Estamos en Mántova. Este es el castillo. Bueno, no lo veis. Ahora lo veréis. Ahí hay motos aparcatas. Y cabrían. Due, no sé yo. Vamos a seguir. Y un lugar para dejar la moto. No ne niente. Bueno, no lo he dicho antes, pero estamos en Mántova. Por eso hace calor. ¿Eh? ¿Por eso hace calor? No. Por lo de la manta. Por la manta. Si lo he pillado, no hace falta que me lo expliques, cariño. Ni a mí ni al resto del universo. Vaya. Pues esta es la Catedral de Ferrara. Que es cuanto menos curiosa, ¿eh? Pues como quien no quiere la cosa, estamos en la Catedral de Padua. Mantas, paduana, noches de confort. Me he quedado solo. Belén, ¿dónde estás? A ver. A mí estas iglesias están grandes. Están guachis. Tú eres más de barrio, ¿no? Se me hace lo pequeñico. La manta del Pilar, que es pequeño. Las placas del Pilar para mí no es tan... Bueno, pues nada, que por dentro está muy chulo. Ha estado súper pintado todo. Es muy así. Bueno, no sé si os habéis dado cuenta que estamos en Venecia, ¿no? Sí. ¿Por... ¿Reterado? ¿Reterado? Ni me lo sé. Así que ya no lo sabemos. Hay... Hay canales. Y puentes. Moreros. Y gente. Bueno, tampoco hay mucha. A mí pensábamos que esto sería una riada. Ah, es normal. Esperaba mucho más. En esta calle. No se me queda nadie, ¿eh? No hay nadie. Es lógico. Pues, claro, visitar Venecia es venir a la Piazza San Marco. Y... Es que estoy... Recordar que a algunas les pidieron aquí más. Ah, sí. Ahí, ahí. Ahí. Le di el anillo. ¿Eh? Ese no. El otro. Claro. Pero este ya es el cumplido. Ya, pero ahí no está ahí con el otro. No, para no perderlo. No me lo creo. A ver. No me lo creo. Gracias.